Ya, claro, pues claro, se necesita cuartos para todos antes, a ver si, ya, ya, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, así nos cueste. Claro, hay que esperar, pues, a ver, hay que esperar unas armitas, ya, a ver, giro, 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 a ver, vamos a ver si es, no, aquí estamos haciendo, está con vueltas, pero, ya, o no, aquí tengo una duda, casi, 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 ahora que lanzo esto, muchas veces, fuchi, fuchi, ve, ¿cuál lanzo esto? Casi, 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 si no se equivocamos del lado, pues sí, ok. Gracias. Tenemos que asegurarnos de que se ha dado casi ni casi ni que sea a la izquierda, que a la derecha no creo. Vamos a asumir que se ha dado a la izquierda. Ya. Me han soltado. Está bien, estamos en el lado correcto. ¿Por qué? Si nos equivocamos de lado podemos estar subiendo la cheta ahí. Eso sería grave. Ya los tenemos ahí. ¿Por qué?